a una de esas solicitudes y va a llamar al jubilado, se va a poner en contacto con él, le va a hacer una serie de preguntas, con esas preguntas vamos a acreditar la identidad de que es realmente la persona que tiene derecho a la prestación y ahí vamos a ingresar los datos del autorizado, no es un apoderado, en este caso es un autorizado para cobrar en el próximo pago de los primeros días de mayo. ¿Esto va a cobrar para el mes de mayo, exclusivamente? Sí, este no es un instrumento que nosotros dejemos como permanente, es más, si se vuelve a aplicar, porque todos desconocemos cuál va a ser la realidad de finales de mayo para el pago que se va a hacer los primeros días de junio, si se volviera a aplicar probablemente vamos a procurar que se repita el procedimiento porque en el medio puede haber ocurrido un cambio de la persona designada. Hoy martes se presenta templado con cielo algo nublado y nublado con precipitaciones, la temperatura máxima prevista para hoy es de 21 grados, mañana miércoles estará templado a fresco y ventoso con cielo mayormente nublado y nublado con precipitaciones, las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 14 grados la mínima y 19 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días, en la zona oeste del país estará templado con cielo mayormente despejado con periodos de nublado, en la zona norte estará templado con cielo mayormente despejado con periodos de nublado, en la zona este estará templado a fresco con cielo parcialmente nublado y nublado, en la zona sur estará templado y ventoso con cielo parcialmente nublado con periodos de claro. Agregamos a esta información que está vigente una doble advertencia naranja y amarilla emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología hasta las 15 horas, esto es por tormentas fuertes y lluvias intensas, afectan como ustedes pueden ver allí en pantalla a los departamentos de Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó. En el caso de la advertencia amarilla, también por tormentas fuertes y lluvias intensas pero de menor intensidad, afecta a las zonas de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Florida, La Valleja, Maldonado, Rocha, Salto, Tacuarembó y 33. Y hasta aquí las principales noticias de esta hora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes.